Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más para continuar estudiando esta serie de lesiones tituladas El Gran Conflicto. Ya estamos entrando en la semana número 7 y esta semana vamos a estudiar una lesión muy interesante. Vamos a entrar a las profecías de esas profecías de tiempo. Así que vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría necesaria para compartir esta lesión. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti agradecidos por tus múltiples bondades. Señor, por tu misericordia que se renuevan cada día y por la oportunidad que tú nos das de semana tras semana. Sacar un poco de tiempo para compartir la lesión con aquellas personas que tienen a bien acompañarnos. Te pido por cada una de ellas en forma muy especial que tú suplas todas sus necesidades, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Y sobre todo pedimos la presencia del Espíritu Santo tanto para mí y para cada persona que nos ve. Señor, que tú limpies nuestra mente, nuestro entendimiento, que tú clarifiques, Señor. Nuestras percepciones para que nosotros podamos entender lo que tú quieres decir a través de esta lesión. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. La lesión de esta semana es motivado por la esperanza. Y vamos a ver cuál es esa esperanza que tenemos. El versículo para memorizar lo encontramos en Isaías 25, 9. Y aquí en esta lesión, como dijimos, vamos a ver parte de la historia de cómo comenzó el movimiento de la Iglesia Adventista. Y aquí estamos hablando de la segunda venida de Cristo en las Escrituras. Es un hilo de oro que recorre todas las páginas de las Sagradas Escrituras. Un erudito ha calculado que en 1845 referencia a la segunda venida de Jesús en el Antiguo Testamento, 260 capítulos del Nuevo Testamento. Hay más de 300 referencias, regreso de Cristo, uno de cada 25 versículos lo menciona. Después de la reforma que naufragar en Europa, o sea, cuando terminó la reforma, o se vio obstaculizada por las divisiones y las luchas del protestantismo. Como mencioné semanas anteriores, todos estos reformadores, Lutero, Calvino, formaron grupos. O sea, no ellos formaron grupos, sino que sus seguidores se agruparon y se llamaron los seguidores de Lutero. Los luteranos todavía lo tenemos, los bautistas, a los calvinistas, los de Calvino, los calvinistas y así. Cada persona, los Wesley fueron los mestodistas. Cada persona, cada reformador o cada servidor de los reformadores, en vez de unir todas las creencias que ellos habían descubierto o redescubierto, porque ya se existían, lo que hicieron fue que se separaron y comenzaron con una lucha de poder. Ya se había pasado la opresión y esto comenzó a ocurrir. Entre ellos había un, este hombre era un agricultor bautista, aunque él era agnóstico. Agnóstico es una persona que sabe que Dios existe o, pero no tiene fe en Jesucristo. O sea, Dios está ahí, pero yo no puedo creer en él, no puedo tener fe o actúos sin tener fe. Solamente que él se congregaba con los bautistas. Él dice que Dios, en un accidente que él estuvo en la guerra, Dios le salvó la vida y él comenzó a buscar de Dios, aunque él seguía una vida como siempre. Y él entonces comenzó a estudiar la Biblia, la profecía especialmente, y él formó un movimiento que luego fracasó. Se llamaron lo milerista y de ese fracaso, el gran chasco fue que nace el movimiento adventista de ese remanente. Ellos esperaban que la segunda venida de Jesús iba a ocurrir al final de los dos mil trescientos días o dos mil trescientos años. Y eso es lo que vamos a ver. El estudio complementario para esta semana es el conflicto de los siglos, los capítulos del dieciocho al veintiuno. Así que pueden leerlo, si no quieren leerlo, están en YouTube. Voy a ver si lo comparto y pueden escucharlo. Es una historia muy interesante. La promesa de su regreso. Dice que los protestantes y los peregrinos partieron desde Holanda y de otra parte del mundo al Nuevo Mundo, Estados Unidos, en busca de libertad, en busca de libertad religiosa para que, o sea, ellos eran perseguidos por sus creencias y ellos optaron por, dice que la tierra le dio albergue a la mujer, que era la iglesia. Y entonces la tierra fue Estados Unidos y ellos fueron al desierto y ahí, pero esa otra profecía, y ahí ellos comenzaron lo que se llaman los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, eso pasó muchísimos años, pero así fue que comenzó. Bueno, no comenzó porque ya aquí habían habitantes, es un tema quizás muy controversial, pero realmente el Estados Unidos que se conoce ahora comenzó con los peregrinos que vinieron de Europa tratando de tener libertades religiosas. Entonces, en Juan 14, 1 al 3, es una promesa, no sé, tuve vuestro corazón, créete en mí, créete en Dios, créete también en mí, en la casa de mi padre, en muchas moradas, si no me fueran, no se hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere, voy a regresar y lo voy a buscar, o sea, la promesa de que Jesús se tenía que ir, pero iba a una misión, pero que él iba a regresar. Y por eso le decía a los discípulos que no se turbara, que tuvieran tranquilidad. Y aquí nos dice en Primera etapa, Solonicense 4, 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen para que, o sea, aquí en Primera etapa, Solonicense nos dice cómo vendrá el Señor, que el Señor va a venir visible, que todo ojo le verá. Y es la creencia que este acontecimiento trae alegría y esperanza a los cristianos, ¿por qué? Porque este acontecimiento señala el final de la enfermedad, del sufrimiento, de la muerte, anuncia el fin de la pobreza, la injusticia, la opresión, anticipa el fin de la lucha, los conflictos y las guerras, prononictica un mundo de paz y felicidad y comunión duradera, con Cristo y los redimidos de toda la época de la tierra, y esto será por siempre. La venida del Señor ha sido, ha sido todo el tiempo esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida de Salvador sobre el monte de los olivos, él volverá, iluminó el futuro para los discípulos y llenó los corazones con gozo y esperanza. Que no podían apagar ni las pruebas, o sea, las pruebas no podían disminuirlo. Entonces los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Señor, será una esperanza bienaventurada. Y aquí quiero leerle en el conflicto de los siglos, la página 347, dice, Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados porque habían esperado vivir hasta que fueran testigos. O sea, esta gente era la iglesia primitiva y ellos esperaban que ellos, que Jesús iba a venir en su tiempo. Y cada vez que una persona moría en su tiempo, ellos reclamaban esa promesa. Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarán juntamente con los vivos y serían arrebatados para recibir al Señor en las nubes de los cielos. Y dice, Y estaremos siempre con el Señor, consolar fue los unos a los otros. Primera de Tesalonicense 4.16, pero esto está en el conflicto de los siglos, como antes mencioné. ¿Por qué la segunda venida de Jesús es tan importante para nuestra fe? Esa es una de las bases de nuestra fe. Realmente esa es, como dijimos aquí en el título, motivo para la esperanza. Ese es el motivo de la esperanza, de que pronto todo lo que ocurre, todo lo malo que ocurre en este mundo va a terminar. Y que va a haber un mundo, o sea, que viviremos en un mundo de paz. La lesión del lunes a la espera del tiempo. Y fíjense que las profecías de tiempo, aquí vamos a ver una profecía de tiempo, la más larga de todas. Como dije, esto lo hemos repasado hace poco, pero vamos a volver a repasarlo. Dice que los reformadores esperaban el regreso literal, visible, audible de Cristo, pero esto se cambió, las interpretaciones comenzaron a cambiarse. Los predicadores populares del siglo XIX enseñaron que Cristo vendría a la tierra para dar paso aquí en la tierra a mil años de paz. O sea, mil años de paz en la tierra. Esto condujo a un letargo porque, o sea, la paz sería aquí en la tierra, no como dice la Biblia, no la interpretación que tenemos de la Biblia de que los mil años serían en el cielo. Ellos interpretan, ellos se llaman premileristas, o sea, el milenio antes de la venida de Jesús. Y eso comenzó un descaimiento a las personas, pues se iban a quedar en la tierra, la paz sería aquí en la tierra, así que no había que tener ese apasionamiento, vamos a decir, y vuelvo y menciono cuando yo vuelvo a apasionamiento, yo no estoy hablando de un sentimiento fugaz, yo estoy hablando de esa persistencia, esa firmeza que tenían los reformadores, pues se convirtió en un letargo espiritual, o sea, menguó el compromiso, se volvió un compromiso apático con los valores espirituales. Del mismo modo, los discípulos de Cristo malinterpretaron, o sea, ocurrió como los discípulos de Cristo malinterpretaron cuál era la misión del Mesías, ellos pensaban que el Mesías iba a venir como un rey, un rey literal, que lo iba a liberar del yugo de los humanos, esta gente comenzaron a interpretar que el milenio iba a ser aquí, que iba a ser un reino de paz con todas las cosas que hay en este mundo. Eso fue lo que comenzaron a interpretar. Y en Hechos 1.9 dice, y habiendo dicho estas cosas, esto fue en ocasión cuando Cristo resucitó, pasó 40 días en la tierra, y entonces asciende a los cielos, y cuando Él ascendía, Él decía, unos ángeles vinieron a los discípulos, y le dijeron que no estuvieran tristes porque este Señor que se había ido regresará en las nubes visibles, que todo ojo le vería, y en Apocalipsis 1.7 dice aquí que yo vengo en las nubes y todo ojo me verán, o sea, aún los que me estrapasaron todo el linaje de la tierra se lamentará. Y entonces en Mateo 24 dice también que el Señor vendrá con boste, con estruendo, con trospeta, y los muertos en Cristo, bueno, eso no es lo que dice ahí, pero todo lo que dicen es que Cristo va a venir visible y que todo ojo le verá. Cuando Cristo vino por primera vez como un bebé en el pesebre, muy poco ilumbraron la venida, o sea, cuando Cristo vino por primera vez, recuerden que los únicos que creyeron en su venida fueron los pastores y fueron los magos que vinieron del oriente, o sea, fue muy poca las personas que creyeron, Simón y Ana que estaban en el templo y fueron y los reconocieron, porque ellos estaban esperando la venida del Mesías con oración y con, o sea, hacía mucho tiempo y por eso pudieron reconocerlo. En este tiempo va a pesar quizá lo mismo, quizá no sea un número tan reducido, pero va a haber muchos engaños. Dice que el mismo enemigo, pues va a imitar la segunda venida de Cristo. Venir a hacer la resurrección de vida, dice que volver al pueblo, perdón, una de las verdades más solemnes y gloriosas revelada en la Biblia es la segunda venida de Cristo. Vuelvo y digo, ese es el motivo de nuestra esperanza. Y la segunda venida de Cristo completa el plan de redención. Ese es el cierre con su venida. Viene y se encierra la obra de redención. Y el pueblo de Dios que por tanto tiempo moró en esta tierra como peregrino y errante va a su hogar. La promesa de la venida del ser es la resurrección y la vida para hacer volver a su pueblo desde grado a casa. La doctrina del segundo venimiento es verdaderamente una nota tónica de las sagradas escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejaron del evento. O sea, Adán y Eva esperaban que primero iba a venir el Mesías, iban a ser de Eva. Y quizás ellos esperaban que también en su vida ellos iban a ocurrir la segunda venida. Quizás ellos esperaban eso. Ellos no sabían que iba a pasar tanto tiempo. Dice aquí. Una de las verdades más solemnes y gloriosa revelada escritura es la segunda venida de Cristo porque va a completar la obra de redención. Le está la valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida del ser, de la resurrección y la vida para hacer volver a su pueblo desde grado a casa. La doctrina del segundo venimiento es verdadero. La nota tónica de las sagradas escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara por su apeserlumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el mensaje y destruir y volver a llevarlo al paraíso perdido. El conflicto de los siglos, la página 344. Uno de los líderes adventistas, Luther Warren, perdón mi pronunciación, solía decir que los jóvenes, la única manera de estar preparado para la segunda venida de Cristo es prepararse y mantenerse preparado. Siempre hay que estar preparado. Se recuerden la historia de las diez vírgenes, las prudentes y las fatuas. Todas se cabecearon, pero hay una que tenían aceite. Tenían aceite guardado para después. William y Miller. William Miller y la Biblia. Y vamos otra vez a ver a Miller. Es muy conocido este señor. Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir. O sea, eso era una verdad que se había descubierto, pero la redescubrieron porque había sido escondida. La verdad sobre la justificación de la fe en Martín Lutero, la fe solo en Cristo. También utilizó a William Miller para redescubrir las profecías de los dos mil trescientos días o la profecía de la justificación del santuario. En Isaías veintiocho nueve nos dice a quien enseñó enseñar a ciencia y quien se hará entender doctrina justas son todas las razones de mis labios. O sea, quien Dios le va a enseñar la ciencia y las doctrinas. Y aquí dice que a medida a medida que este hombre, él a veces pasaba la noche entera comparando versículo con versículo y con y con la el comentario y con y con el original. O sea, era un estudio lo que le estaba haciendo y dice que el Espíritu Santo le abrió la palabra a fin de que entendiera y abudó temas. Con la misma diligencia en un estudio de la Biblia, con los demás pasajes que estudiaba en Mateo en Daniel uno diecisiete. Alguien más que Dios se le dio la sabiduría y el conocimiento para entender las profecías, las de su tiempo, las otras se las selló. Una de las que les selló fue la profecía de los dos mil trescientos días porque no era en su tiempo. Dice que Dios le dio el conocimiento, la inteligencia y el entendimiento, conocimiento, inteligencia, entendimiento en sueños y visiones. Y los símbolos son proféticos, no estás rodeado de misterios. La misma Biblia, si usted estudia la misma Biblia, le va a revelar cuáles son los símbolos. Y William Miller comprendió que era mejor entender la profecía, era permitir que se interpretaran a sí mismas. La Biblia explica claramente los símbolos. Las bestias representan reyes, Daniel siete diecisiete al veintitrés. El viento representa destrucción, Jeremías cuarenta y nueve treinta y seis. El agua representa pueblos o naciones, Apocalipsis diecisiete quince. La mujer representa la iglesia, Jeremías seis dos, Efesios cinco veintidós y treinta y dos. La profecía temporal de Daniel y Apocalipsis también se dan en lenguaje simbólico. Es temporal de Daniel y el quien en el que un día prospético es un año literal. Ezequiel, esto es número catorce treinta y cuatro, Ezequiel cuatro seis. Y William Miller explicó, aplicó todo eso símbolo a la profecía de Daniel, la profecía de los dos mil trescientos días. Y en el miércoles vamos a entrar en esta profecía, los dos mil trescientos días. Esto es en Daniel ocho catorce. Daniel ocho catorce dice. Y él dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. William Miller observó los acontecimientos predichos por los profetas que cumplieron con precisión. Los cuatrocientos años de los descendientes de Abraham de Egipto. Los cuatrocientos años de predicación, de inclinación de Israel por el desierto. Los sesenta años del cautiverio de Israel y las setenta semanas que están determinadas en el pueblo de Dios. Génesis quince trece, número catorce treinta y cuatro. Jeremia veinticinco once y Daniel nueve veinticuatro. Jeremia veinticinco once dice los setenta años del cautiverio de Israel, del pueblo de Israel o del pueblo judío. En Babilonia, en Daniel nueve veinticuatro, se habla de las setenta semanas, que son diferentes a los setenta años. En Génesis cinco trece, dice los cuatrocientos años que iban a pasar los israelitas antes de entrar a Canaán. Y los cuarenta años está en número catorce treinta y cuatro. O sea que todas estas son profecías de tiempo. Algunos hablan de tiempo, hablan en años literales. Otros dicen días y se convierten en años. En Marcos uno cinco. Qué nos dicen estos versículos sobre el calendario de Dios para el primer atendimiento? Dice el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentió y cree en él. Pero cuando se cumplió, esto lo dice en Galatas cuatro cuatro, que cuando se cumplió, cuando el tiempo se cumplió, el mesías vino, o sea, el mesías prometido, tuvo que cumplirse el tiempo. Dice que a medida que Miller estudiaba las escrituras y comparaba versículo por versículo, también él debía tener en cuenta el calendario divino para la segunda venida. Pero Miller cometió un error. Y aquí está la profecía, está dos mil trescientas tardes y mañanas y el templo será purificado una tarde y una mañana. Los hebreos juntaban el tiempo diferente a nosotros. Nosotros comenzamos el día. Por la mañana, ellos lo comienzan en la tarde, tarde y mañana. Por eso es que el calendario allá es diferente. Dice que él encontró una conexión entre Daniel ocho nueve. El ángel recibió la instrucción de este hombre. Al final del capítulo, la única parte de toda la visión de Daniel ocho que queda sin explicar es Daniel ocho veintisiete. La de los mil trescientos días. Y él dice que ahora he venido para darte conocimiento, sabiduría, entendimiento. Y él explicó, sabemos esto porque Daniel pide entendimiento. Este hombre cuando olvió esa profecía se desmayó y él estuvo mucho tiempo enfermo y él le pidió a Dios que le enseñara la profecía. Y un ángel vino y le dijo setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, Daniel recibe la profecía en Daniel ocho catorce. La profecía de los dos mil trescientos días. Es una profecía tan de tiempo tan larga que Daniel no podía entender y él se enfermó por querer entender. Entonces viene el ángel y corta. Aquí dice que corta de los dos mil trescientos días. Esto está en Daniel nueve veinticuatro. Dice setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer justicia perdurable y señal la visión y la profecía. Y unir los santos de los santos que está diciendo ahí de la profecía de tiempo de los dos mil trescientos es como que usted tiene un que yo un pastel o un bizcocho y lo corta y del todo el que corta una parte que son las setenta semanas. Si usted multiplica siete por siete son cuarenta y nueve si lo transforma en años serían cuatrocientos noventa años ve que corta solamente un pedacito de todo el gran pastel que yo bizcocho como usted lo llama y dice que al final de ese tiempo iba a venir. Se iba a unir al santo de los santos o sea Daniel supo que al final de ese tiempo iba a ocurrir algo y lo que iba a ocurrir era que venía el Mesías y entonces ya mil el ve que adentro de la profecía grande hay una profecía más pequeña que es de la cuatrocientos noventa años y aquí nos dice. Si él podía conocer miles donde sería el comienzo de los cuatrocientos de las setenta semanas y de la profecía de los mil trescientos o sea él comenzó a buscar cuál sería el comienzo de esa profecía y vamos a ver en la parte del jueves cómo sería el comienzo. La cronología profe cronología profética más larga la de la de los mil trescientos tardes y mañana y aquí vemos que hubieron. Un edicto cuando se terminaron las los setenta años de Israel del pueblo judío en Babilonia ve que hay una conexión hubieron varios edictos pero se tomó. El edicto. El edicto de salir de o sea el edicto el permiso que le dio el rey o sea la el edicto era la proclamación que el rey le dio a los israelitas. A los judío para salir de Babilonia y ir a la a la. A Jerusalén pero hubieron varios edictos unos unos fue para que salieran por primera vez luego se le dio la orden de reconstruir la muralla y el templo y ese fue el que cogieron el del mil cuatrocientos el del cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo. Entonces ahí este hombre comenzó a contar y dice que. Este fue el decreto que emitió a tal Jerjes rey de Persia este decreto fue el último de los tres decretos hubieron tres y este fue el último este fue el que cogieron porque porque se le permitía reconstruir a Jerusalén. Y comenzar o restaurar los servicios de adoración en el templo este tercer edicto fue más completo y marcó el comienzo de la profecía de los dos mil trescientos días años y de los cuatrocientos noventa años. Y entonces nosotros calculamos. Dice aquí también que desde la de la setenta semanas se iban a extraer. Sesenta y nueve semanas esos son cuatrocientos ochenta y tres años y eso nos llama al veintisiete año veintisiete después de Cristo. Fíjense que antes de Cristo lo que el tiempo se se contaba en no en creciendo nosotros ahora contamos el el tiempo en creciendo uno dos tres cuatro antes se se contaba diez nueve ocho en iba decreciendo el tiempo por eso cuatrocientos cincuenta y siete usted tiene que ir para atrás y cuatrocientos cincuenta y siete más veintisiete. A veces se me va esta información cuatrocientos cincuenta y siete más veintisiete. Serían los cuatrocientos cincuenta y tres más o menos sea por la fecha. Realmente era cuatrocientos cincuenta y cuatro pero como va en decreciendo entonces hay que como le digo no sabemos en qué fecha y entonces se calcula que es cuatrocientos ochenta y tres. Esos son los cuatrocientos cincuenta y tres. Y eso da el veintisiete después de Cristo cuando se le quitó la vida a Jesús en en el año veintisiete después de Cristo. Ahí fue el Mesías fue ungido en el otoño del veintisiete después de Cristo y Cristo se bautizó y recibió la unción del Espíritu Santo después del bautismo. Perdón, aquí fue que él fue bautizado, fue muerto tres años y medio después y él comenzó a predicar el evangelio. Por eso dice que se ungió al Mesías príncipe porque él comenzó su ministerio y luego en la primavera del treinta y uno. Después de Cristo, después de Cristo, el Mesías fue crucificado. Fíjense que desde las setenta semanas se trae sesenta y nueve semanas y eso llega al veintisiete cuando el Mesías príncipe fue ungido, comisó su ministerio. Queda una semana, la mitad de la semana, el Mesías príncipe fue crucificado y quedan tres años y medio. Y eso se calcula que fue cuando ya Israel o el pueblo judío rechaza por completo el evangelio al Mesías cuando crucificaron, perdón, cuando apedrearon o martirizaron a Esteban. Todo eso ocurre y dice que confirmaré el pacto a muchos en la mitad de la semana hasta cesar el sacrificio y las ofrendas. Fíjense que a la mitad de la primera de la última semana, Cristo muere, se corta el velo, se deja ver el lugar santísimo y ya cesa el sacrificio. Dice que a esa hora, a las tres de la tarde, iban a sacrificar un cordero. El sacrificio de la tarde y el cordero salió corriendo, significando que ya no era necesario el sacrificio de los corderos, porque aquel que apuntaba todos esos sacrificios había dado su vida. El cordero de los corderos. La setenta semana, cuatrocientos noventa años, especialmente asignada a los judíos, terminó en el treinta y cuatro después de Cristo con el rechazo del mensaje evangélico y el apedreamiento de Esteban. Si restamos cuatrocientos noventa años a los dos mil trescientos años, quedan ochocientos diez para la conclusión de la profecía. Esto nos lleva al año mil ochocientos cuarenta y cuatro, donde Miller creía que se iba, que la tierra sería purificada, el santuario sería purificado. Y él pensaba que era que Cristo iba a venir porque no había entendido que el santuario que se iba a purificar no era la tierra, sino el santuario celestial. Y eso creo que vamos a estudiarlo después, en otro momento, porque es una profecía muy tiempo. Si usted calcula cuatrocientos cincuenta y siete, a los dos mil trescientos años le resta cuatrocientos cincuenta y siete, eso da cuatrocientos mil ochocientos cuarenta y tres. Pero como antes se calculaba el tiempo, o sea, iba menguando el tiempo, era contrario, no era en creciendo, sino en decreciendo. Era decreciente, entonces se le añade al año cero, se le añade un uno y da mil ochocientos cuarenta y cuatro. Pero lo importante era lo que marcaba, lo que él creía que marcaba. Aquí hay un diagrama de todos esos números. Si usted tiene la lección, es muy importante que vea eso para que pueda figurar todos los años. Aquí están las sesenta y nueve, las setenta semanas, los dos mil trescientos años. Y qué pasaría como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron. Qué que era este mensaje? O sea, ellos ellos, él se confundió, igual que los discípulos, los errores que desde hacía tiempo se habían establecido en la tierra. Primero el marco que era en el mil ochocientos cuarenta y tres, en la primavera no vino y después calculó otra vez lo que yo le dije. Ese paso del del año de los años en que iban menguando a los años que iban en creciendo ese ese año cero. Pues se le agregó uno llegó al mil ochocientos cuarenta y cuatro y muchas otra vez el gran día de la inminente y en la providencia de Dios. El pueblo fue probado tocando un tiempo definido con el fin de revelarle cómo había en sus corazones. El mensaje tenía por objetivo probar y purificar la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo. Ellos profesaban amar al Salvador. Ahora debían probar su amor. Estarían dispuestos a renunciar la esperanza, las ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al atendimiento del Señor. El mensaje tenía por objetivo capacitarlo para discernir el verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlo con el fin de que buscaran al Señor con arrepentimiento y humillación. Eso era lo que se esperaba. Y esta semana vimos estos dos mensajes de tiempo. Si se le hace difícil, aquí está facilito de entender. Y la semana que viene vamos a ver qué fue lo que ocurrió realmente al final de los 2300 tardes y mañana. Así que la semana próxima va a ser otra vez una lesión muy interesante. Si a usted le parece que todos estos números son un poco difíciles realmente, solo repásenlo un par de veces y quizás no sean los números. Pero el mensaje aquí sería la precisión en que Dios cumplió las profecías. Se cumplieron esas profecías de tiempo, las 2300, la profecía de tiempo más larga y se cumplió tal como Dios lo había dicho. Así que esto nos da la esperanza de que como todo lo que Dios ha dicho hasta ahora se cumplió, lo que no se ha cumplido, que es su segunda venida, eso también pasará. Bueno, yo me despido deseándole que tengan a todos una excelente semana, que la presencia del Señor los acompañe durante la misma, pero antes vamos a tener una oración. Oremos, amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti. Señor, inmensamente agradecido porque tú nos dejas estas lesiones, nos ayudas a repasar, nos ayudas a aprender, nos ayudas a tener esperanza en ti, en tu precisión, Señor, para contar el tiempo en que tus promesas son fieles, es verdadera, así que nunca fallan. Y a recordarnos que tú vas a venir pronto por segunda vez, Señor, y es necesario que nos preparemos y nos mantengamos preparados. Bendice a cada persona que nos ve, Señor, suple todas sus necesidades, tanto en el plano físico, mental, emocional, espiritual, Señor, que todo sea suplido de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, Señor, y que tu santo espíritu modifique otra vez sus percepciones, que podamos ver realmente lo que tú quieres enseñarnos. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana, si Dios lo permite.